En la línea ya el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, en el Campus Santa Fe. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco infinitamente el que nos tome la llamada. Al contrario, muy buenas tardes, mucho gusto saludarte. Recurriendo a ti, como siempre, los días martes, que es día de CETES, hubo incremento en tasas de interés a los usuarios finales. Ya el Banco de México, con Agustín Cártez, al finalizar la semana, nos dio la sorpresa de un incremento también de un cuarto de punto porcentual y andamos en 6.50, ¿no? 6.75 la tasa de interés. Acláranos, doctor Raimundo Tenorio, ¿hacia dónde vamos? Sí, estamos en 6.50 la tasa de interés de fondeo bancario, al cual el Banco de México ofrece recursos a aquellos bancos que en sus operaciones del día no alcancen, evidentemente, a cubrir el total de sus operaciones. Esa tasa, que es una tasa activa, es una tasa para prestar, va de la mano, de la forma en la cual los bancos también hacen operaciones con nosotros, con los clientes, empresas y personas. En consecuencia, bueno, pues las tasas se elevan, tanto para préstamos como también para ahorros. Lo que acabas de comentar respecto de las tasas de los CETES, son tasas de ahorro que han ido a la alza, y pues esta semana no fue la excepción, debido fundamentalmente a que también el dato de inflación está provocando que estas tasas de interés suban. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque el axioma del valor del dinero en el tiempo es que se pierde ante el enemigo público número uno, que es la inflación. Si la inflación sube, pues evidentemente el valor del dinero, su poder adquisitivo se ve afectado. De ahí de que el premio para que ese dinero se mantenga en depósitos, en ahorro, pues es obviamente la tasa de los CETES, que es una tasa para ahorro. Pero también las tasas activas, que son las de préstamo, pues esas también suben, y suben porque todas las operaciones que se efectúan con el dinero, no solamente para operaciones en efectivo, pues los préstamos, así sean a un día, pues causan una tasa de interés. Entonces tenemos que la decisión del Banco de México es, sí, intentar controlar, intentar detener el fenómeno inflacionario, pero de ninguna manera eso significa que como tal vaya a ocurrir. Y entonces los bancos, bueno, pues mientras operan son lanzanas, suben sus tasas de interés. Esto de alguna manera encarece el dinero para los inversionistas, ¿no? Para aquellas personas que quieren seguir haciendo negocio, pues tienen que agarrar o comprar dinero caro. Dicen que no hay dinero más caro que el que no hay, ¿no? También la falta de recursos propios, aunque fíjate que hoy, lo sabemos ya, es una tendencia desde hace 12 años, que el dinero más barato con el que se financian las empresas, sobre todo medianas, es con el dinero de los proveedores. Los proveedores les hacen promesa de que les van a pagar en 8 días, en 15 días, o en 30, 60, o 90 vueltas, ¿no? Que los traen a los proveedores financiándose con lo que les venden, como materias primas, bienes intermedios. Entonces, cualquiera que tenga clientes sabe que sus clientes le van a pedir crédito, y ese crédito es el que no le cuesta a ese cliente, y en consecuencia, bueno, pues los días que se tarden en cobrar esas facturas son días también en los cuales se pierde dinero con respecto a la inflación. Y de esos también dineritos que vienen, por ejemplo, los de las remesas, estaba leyendo un artículo donde dice que cayó un 11% en ese trimestre la llegada de dineros del extranjero. También este dinero de remesas, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, ¿ayuda a financiar la economía mexicana? Sí, porque son familias que en nuestro país reciben estos recursos, y fundamentalmente son para consumo, van directamente a consumo. Poco es el dinero que se ahorra de esos recursos. Son recursos que le permiten a una familia desde comprar en el día a día la despensa, comprarse algún electrodoméstico, aunque también, bueno, pues se pagan la fiesta de cumpleaños, de los 15 años de las hijas, etcétera. Bueno, pero pues a final de cuentas son recursos que se envían por sus parientes desde Estados Unidos, fundamentalmente, pero que van directamente al consumo, no van al ahorro. Esto que se produce con una caída del 11% de las remesas, ¿debido a qué pudo haber sido? Porque veníamos observando en los últimos años que año con año se incrementaban las remesas. Ahora empezó a caer. ¿Es el fenómeno Trump? Sí, no, no, mira, dos cosas, una, no cayeron las remesas del mes de febrero 11% con respecto al mismo febrero del año pasado, cayeron 1.6%, quizás por ahí haya un error de un dígito, 1.6% el valor de las remesas de febrero de 2017 con respecto a febrero de 2016, y en términos de los pesos que esas familias reciben por esas remesas, sí se incrementó con respecto a febrero. ¿Por qué razón? Pues porque el tipo de cambio en febrero de 2017 fue superior en la cantidad de pesos que la que había en febrero de 2016. Y bueno, pues esos pesos en manos de las familias rinden un poquito más. Claro, por el efecto del tipo de cambio peso dólar, ¿no? Claro, sí tiene que ver. Desde luego en la caída también en febrero de ese envío de remesas, es como sabemos, porque ha habido mexicanos que sí han regresado, bien haya sido por deportación, han regresado porque tienen la amenaza no solamente de tener un mal expediente al ser deportados, pero tienen mejor regresar voluntariamente, como también los puestos de trabajo que se generaron en el mes de febrero no agrícolas para personas de origen latino, no tuvieron un comportamiento a la alza. Y ahora en la República Mexicana nos habías comentado que lo preferible era que no se subieran estos puntos base para poder incentivar la inversión, ¿no? Pero ya tenemos este incremento. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué ves hacia futuro tú? El día de ayer el Banco de México publicó también los resultados de la encuesta que aplica a 35 miembros del sector privado y también desde luego el propio Banco de México fija su postura de pronóstico, no solamente para lo que resta del 2017, sino incluso con un horizonte de 8 años. Y el Banco de México ve la trayectoria de la inflación hacia los próximos 8 años en un rango entre 3.6 a 3.7 y en términos de tasa de interés, en este caso de los CETES, en un horizonte entre el 5.1 y el 6. Es decir, continuaríamos al menos desde la perspectiva del Banco de México y los resultados que obtiene esta encuesta en la misma trayectoria desafortunadamente de hoy día y la que más preocupa también es la del Producto Interno Bruto que seguimos con un crecimiento bastante mediocre. Bueno, pues ahí están los datos duros. Te agradezco muchísimo, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, el que nos pongas el contexto para tener elementos, para una mejor toma de decisiones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus comentarios. Al contrario, un gusto como siempre. Y como siempre, la información puntual verás bien documentada del doctor Raimundo Tenorio Aguilar en este espacio. Bueno, pues el gobierno federal hará un recorte al gasto proclamable de 43 mil 800 millones de pesos que le ayudará a cumplir con el compromiso de reducir la deuda pública de acuerdo con los precriterios generales de política económica. La estimación es que para 2018 la economía avance entre 2 y 3 por ciento con dichos ajustes para 2018 la tasa de crecimiento promedio entre 2015 y 2018 es de 2.3 por ciento, lejos de la expectativa que anticipaba la dependencia a principios de este sexenio en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, donde ese lapso calculó una expansión de 5 por ciento con la distribución de las reformas estructurales. El economista en jefe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Madrazo Lalluz, aseguró que no se ha logrado esa meta por la caída de los precios del petróleo y la menor producción industrial en Estados Unidos. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.